Universidad de Matehuala, 17 años, educando para la libertad. Bien, amigos, bienvenidos aquí en su programa Armonía, Salud y Bienestar. Hoy, siguiendo el procedimiento de las recetas que les habíamos prometido, con base gel, hoy vamos a preparar un precioso gel que le va a quitar todas las dolencias y todos los malestares. Pues bien, este gel está elaborado a base de extracto o tintura de árnica. Tenemos árnica ruda y también tenemos clavo. Tres tinturas que nos van a ayudar perfectamente a trabajar sobre los músculos, sobre la circulación y sobre los nervios. Pues bien, les quiero platicar que la árnica es una de las plantas medicinales importantes en México y en el mundo entero, la cual se utiliza para contrarrestar el dolor, quitar la inflamación y también evitar torceduras y contunciones. Lo que es la ruda, actúa sobre los nervios, sobre la circulación y sobre los tendones. Relaja el músculo y nos ayuda a mantener una flexibilidad perfecta a la hora de hacer ejercicio. Y el clavo es una planta, es una especie que se utiliza como sedante, los chinos lo han utilizado como sedante, como desinflamatorio, como estimulante y también produce un calor, lo cual relaja el músculo. Así es de que vamos a utilizar entonces árnica, clavo y también lo que es la ruda. La ruda dijimos que actúa sobre el sistema nervioso y lo que es el clavo va a estimular y a relajar y a calentar nuestro músculo. Entonces vamos a utilizar clavo, árnica y ruda. Vamos a utilizar este extracto o aceite de clavo para darle una esencia o una aromatización y vamos a utilizar colorante. El gel como base, como en el programa anterior ya se los habíamos compartido, usted ya tiene la receta, ya tiene la fórmula y si no va a aparecer por ahí en una de las partes en el programa para que usted vuelva a retomar nuevamente esta fórmula y lo pueda elaborar. Entonces por cada kilo de gel base vamos a utilizar 10 mililitros de árnica, de tintura de árnica, 10 mililitros de tintura de clavo y 10 mililitros de tintura de ruda. Entonces vamos a utilizar esas tres tinturas y el aceite esencial de clavo para que intensifique el aroma y asimismo intensifique el relajamiento del músculo que vamos a trabajar. Este gel es especial para dolor, para contunciones, para luxaciones, para problemas del nervio siático, para desinflamación, incluso para la circulación de sus venas varicosas. Entonces vamos a tener una perfección con este gel para quitar muchas de las dolencias que usted tiene en casa. Así es de que listos, vamos entonces a preparar este gel y hoy les tenemos un gel más en el mismo programa para que no se vaya y se siga quedando con nosotros mientras estamos en la preparación de este gel. Pues ya tenemos aquí 4 kilos de gel, por lo tanto vamos a utilizar las cantidades de nuestros ingredientes, ruda, árnica y clavo. Entonces ya vamos a preparar aquí nuestro gel. Es muy fácil. Lo más complicado es tener nuestra base para gel y si ustedes estuvieron en el programa, pues pudieron apreciar que obtuvimos esta base de una manera muy sencilla. Entonces vamos a colocar, podemos utilizar de 10 a 20 mililitros por kilo. Nosotros vamos a hacer un gel muy intenso para que los dolores se quiten en un 2 por 3. Entonces estamos agregando 20 mililitros por cada litro. Usted puede agregar de 10 a 20. Entonces nosotros vamos a agregar de 20 mililitros de gel de ruda para los 4 kilos de gel y agitamos. Vamos a agitar hasta incorporar perfectamente lo que tenemos aquí en nuestro recipiente de gel. Ya agregamos entonces la ruda, incorporamos muy bien para que se quede muy incorporadito, recordando que la ruda es una especie, dijimos que utilizan los chinos para disminuir el dolor, desinflamar, ayudar a que la circulación se activa perfectamente y sobre todo también a que se mantenga calientita la parte dolorida para relajarla. Entonces ya está aquí incorporado nuestro... Vamos a voltearle un poquito para que puedan apreciar cómo se aprecia donde ya hemos incorporado perfectamente la ruda. Ya agregamos la ruda. Vamos entonces ahora a agregar lo que es el árnica. Igual vamos a poner 150 mililitros a 200 de árnica por los 4 kilos de gel. Vamos a batir un poquito y luego agregamos la otra. Bien, batimos perfectamente. Si tenemos un recipiente mucho más grande, pues vamos a poderlo utilizar. Lo vamos a hacer mejor todavía. Y ahorita podemos tapar el envase y le vamos a dar vuelta a nuestro frasco si es necesario para que se vaya revolviendo perfectamente. Vamos a agregar la otra parte de la árnica. Recordando que la árnica es una planta muy poderosa, conocida en todo nuestro México, de acuerdo a sus propiedades que tiene también desinflamatorias, relajantes, circulatorias. Entonces, en sí, las plantas medicinales que tenemos en nuestro México hermoso son muy, muy importantes. Así es de que cuide las plantas y utilice solamente la que va a necesitar para que no se nos extingan nuestras plantas hermosas y podamos tener siempre plantas medicinales en nuestro país. Pues ven, estamos agregando entonces ya lo que es el árnica y nos queda una tintura. Igual las tinturas se las pueden, las pueden comprar en una farmacia, en una botica. Ahí les pueden vender las tinturas o los extractos de las plantas medicinales que también pueden utilizar. Si no encuentran tinturas, compre el extracto. Y de la misma manera, en algún programa les vamos a enseñar también a hacer tinturas para que ustedes estén pendientes. Siempre recuerden, aquí les estamos dando muchas sorpresas de aprendizaje y conocimiento. Pues ya tenemos entonces ahí integrados dos ingredientes. Entonces vamos ahora con el clavo. El clavo especia lo vamos a agregar. Igual agregamos perfectamente de una vez 150 a 200 mililitros. De 100 a 200 usted puede agregar. Y aquí mismo aprovechando vamos a poner la esencia de clavo. Que nos va a ayudar mientras vamos incorporando. Nos sale, vamos a quitar el tapón para poder utilizar perfectamente y que no nos tardemos. Unas 30 gotitas de 30 a 50, más o menos le calculamos ahí. Y nos queda una aroma. Y aparte el clavo pues nos está ayudando a darle mejor concentración a nuestro gel. Mientras vamos a ir un corte y volvemos en lo que terminamos de batir perfectamente todos los ingredientes que hemos agregado aquí. Le recordamos que estamos elaborando geles para golpes y contusiones y de preferencia para quitar cualquier dolor o cualquier dolencia en su cuerpo. Vamos a ir un corte y volvemos. Ya están aquí mezclados todos los ingredientes. Como es un gel para dolor, vamos a ponerle un color que sea similar al dolor. Como queda la parte de nuestro cuerpo cuando tiene un golpe o ha tenido un esguince, pues un poco morado. Entonces vamos a poner el color morado. ¿Qué color necesitamos base para hacer el morado? Vamos a utilizar entonces para hacer el color morado, el azul y rojo. La misma cantidad de gotas que ponemos de rojo, vamos a poner de azul. Vamos a poner ocho gotas de rojo. Y vamos a agregar ocho gotas de azul. Recuerde que teniendo los colores básicos podemos estar haciendo las combinaciones de los colores. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí, a ver cómo nos queda el tono morado. Vamos a ver. Que no nos quede muy muy morado, sino ligeramente moradito. Que nos quedó casi chocolate. Este es para golpes muy profundos y muy intensos. Vamos a ir revolviendo poco a poco y vamos a ir dándole el color ligerito morado. Aquí vamos a ver hasta dónde se incorpora perfectamente nuestro gel. Bueno, ahí se está mirando ya. Se alcanza a apreciar en la parte de afuera. Casi negro, nos está quedando negrito. Es para golpes muy intensos. Más o menos tratamos de darle el color. Ya le vamos a poner un poquito más de rojo para que intensifique más el colorcito. Y usted en casa le puede poner el color que usted guste porque vamos a identificarlo solamente. Porque acuérdese que hicimos tres tipos de gel. Entonces el color nos va a permitir, si no tenemos etiquetas, el color nos va a permitir identificar exactamente qué es... Está morado chocolate. Vamos a ponerle un poquito más de rojo para que nos cambie el color en lo que estamos meneando. Y nos deja un poquito más de color intenso claro. Ahí está, ya mejoró un poquito más el color moradito. Vamos a ver qué pasa. En sí el color no importa, ¿verdad? Pero nos va a ayudar para diferenciar el tipo de gel que vamos a hacer. Lo importante es la consistencia, la capacidad que va a tener de mejorar el dolor que nos hemos causado y que va a ayudar a la circulación correcta de mi cuerpo. De cualquier manera se observa un poquito más turbio que el gel que habíamos hecho para masaje. ¿Se acuerdan el gel anterior de la semana que hicimos un nuevo gel? Bueno, aquel era para masaje, moldeador, para celulitis y este va a ser para golpes. Más o menos le quedó un color raro, ¿verdad? Pero ahí está. Batimos bien entonces. Esto es con un poquito de intensidad para que nos quede ya incorporado perfectamente. Y en lo que ya estamos terminando de batir, bueno, vamos a cambiar la etiqueta. Porque ya nos queda entonces el gel para golpes y contusiones. Vamos a ponerle un poquito de gel para que se pegue. Y ya lo podemos entonces estar ahí luciendo que es nuestro gel para golpes porque ya tiene entonces todos los ingredientes. Y vamos entonces a proceder al envasado. Bueno, ya terminamos de incorporar bien, bien el colorante. Nos queda ahora sí un colorcito moradito. Más o menos del tipo de un golpe. Entonces ya está listo, perfectamente incorporado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ya podemos envasar. Envasamos, puede ir en un tarro, puede ir en un envase depresible de que se pueda guardar en el bolso. Y estarlo usando cuando nosotros lo necesitamos. Si podemos utilizar una cuchara más pequeña para ir envasando, lo podemos hacer. Vamos a envasar dos para que vayamos mirando de qué manera van quedando nuestros geles. Es untable. No necesitamos estar sobando ni nada por el estilo. Será suficiente con que lo apliquemos encima de la piel. Como es un gel que ya por sus ingredientes va a incorporarse directamente a nuestro cuerpo, no vamos a necesitar estarle haciendo ninguna frotación en la piel ni en el músculo para evitar que podamos causar un daño. Entonces vamos a envasar nuestros geles. Se fijan qué hermoso ha quedado este gel. Les repetimos cuáles son los ingredientes. Por cada kilo de base de gel vamos a utilizar de 10 a 20 mililitros de tintura de árnica. 10 a 20 mililitros de tintura de clavo. Y de 10 a 20 mililitros de tintura de ruda. De 30 gotas de aceite esencial de clavo. Y colorante al gusto. Lo vamos a poner el colorante de tal manera que lo podamos identificar perfectamente lo que es. Este gel es especialmente para torceduras, para golpes, para contusiones, esguinces, para el nervio siático. Para cualquier dolor de reumatismo que tenga también es importante conocer que este gel nos va a ayudar a quitar toda dolencia de nuestro cuerpo. A veces que dormimos mal, una torcedura, nos va a relajar perfectamente nuestro músculo, nuestros nervios y va a hacer que esto nos relaje perfectamente. Pues así amigos, esta receta de gel que hemos hecho para ustedes está lista. Y así quedó entonces nuestro gel para golpes y contusiones. Vamos entonces a prepararnos para otra receta mientras vamos a un corte y regresamos. Bien, la siguiente receta que vamos a hacer igual con la base gel, vamos a preparar un gel antiséptico. Hoy en día requerimos en nuestro medio social utilizar un desinfectante para manos o para tapaderas, para objetos. Y bueno, cómo preparar un gel desinfectante o antiséptico. Bien, vamos a necesitar igual la base para gel. Observe su programa anterior y vamos a encontrar la receta para hacer este gel. Vamos a requerir también aceite esencial de tea tree, que es una planta poderosa desinfectante, una planta medicinal desinfectante de aceite de tea tree. Vamos a requerir también plata coloidal, la plata coloidal es un antibiótico natural y también vamos a requerir caléndula, que es un desinfectante natural. Además es cicatrizante y es desinfectante. Entonces ya tenemos aquí estos ingredientes, plata coloidal, la caléndula y tenemos el aceite esencial de tea tree. Y bueno, para darle aroma le vamos a poner aceite esencial de tomillo, que también el tomillo es un desinfectante y un desinflamatorio. Requerimos envases y es todo lo que ocupamos para este gel. Nos vamos a ir rápido porque el programa se agota y después ya nos vamos a quedar a medias con la receta. Pues vamos a utilizar por cada kilo de gel base, vamos a utilizar 20 mililitros de extracto o de tintura de caléndula, 20 mililitros. Tenemos nosotros aquí un kilo y medio, un kilo y medio. Entonces estamos colocando lo que son 30 mililitros de tintura de caléndula. Recordando que la caléndula es un desinfectante natural y es un cicatrizante. Si vemos aquí la caléndula nos da un color amarillito porque se utiliza nada más la flor de la caléndula. Es todo lo que vamos a utilizar, no se usan las hojas, nada más la flor. Por lo tanto, pues colorante ya no vamos a ocupar, ¿verdad? Habíamos pensado utilizar el colorante amarillo, pero realmente ya no lo vamos a ocupar. Entonces ya está aquí la tintura de caléndula. Puede ser la tintura o puede ser extracto de caléndula. Ya tenemos entonces agregado. Vamos a poner aceite de titrí por cada kilo 10 gotas. Entonces vamos a poner 20 gotas de aceite de titrí. Bien, ahí está el aceite de titrí y vamos a agregar la plata coloidal. De plata coloidal por cada litro son de 5 a 15 mililitros dependiendo de la capacidad desinfectante que ponemos. Nosotros pusimos 20 mililitros aquí de plata coloidal que vamos igual a utilizarla y le vamos a poner el aceite esencial de tomillo. Podemos utilizar cualquier otro aceite también para darle aroma o bien usar algún aroma herbal, de rosas, de lo que le parezca a usted. Y ahorita estamos utilizando entonces el aceite de tomillo como un aromatizante. Y aparte los principios activos desinfectantes del aceite de tomillo están... Ahí tiene un aroma delicioso. Y ahí está entonces nuestro gel desinfectante o antiséptico completamente natural. Vemos ahí que nos queda perfectamente y con un color extraordinariamente bello. Vemos no necesita colorante ya que la caléndula nos da ese color tan naturalito. Y bueno ya después de ser un gel base pasa entonces a ser un gel antiséptico. Le ponemos la etiqueta de nuestro gel antiséptico y requerimos envases depresibles. Puede ser un envase depresible o con aplicador. Como usted quiera envasarlo vamos a usar nosotros un depresible para que lo pueda utilizar en cualquier momento. ¿Y cómo vamos a llenar este envase? Bueno pues ahí está el secreto. Vamos a ver qué podemos hacer para envasar en este. Tenemos una bolsa igual limpia que podemos volver a desinfectar igual con plata coloidal o con alcohol. Está limpia completamente. Y aquí vamos a vaciar el gel. Lo vamos a aplicar aquí y vamos a ir haciendo esto. Bien sencillito, sin complicaciones. Sin ningún problema. Hay que utilizar mucho la creatividad. Tiene mucho que ver. Recuerden que aquí nosotros le damos la idea y usted la enriquece. Si tiene alguna sugerencia también para nuestros programas. Tiene alguna necesidad de aprender algo. También escríbanos el correo electrónico aparece en pantalla. Y se va a dar cuenta que vamos a poder compartir muchas cosas importantes. A ver, aquí vamos a cortar un poquito con nuestras uñas o con unas tijeritas. Si tenemos unas tijeras. Ya está. Y luego vamos a tomar nuestro envase. Cerramos bien la parte de arriba. Le damos vueltecita. Y vamos a tomar nuestro envase y vamos a hacer esta aplicación. Vea nada más. Es cuestión de mañas. De creatividad, de técnica. Que vaya bajando. Se va acomodando. Y va quedando ya asentada. Vea, sin necesidad de ensuciarse sus manos. Sin necesidad de estar preocupándose que cómo voy a llenar mi envase. Pues así de sencillito. Ya llenamos nuestro envasito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrarlo. Aquí está. Una. Y vamos a llenar otra más para que puedan ver con qué facilidad nosotros podemos guardar este envasito de gel en nuestra bolsa. Es importante que traigamos ahí en nuestra bolsa un envase práctico, accesible para poder estar utilizando el gel. Que a la hora de la comida, a la hora de que tenemos que manejar algunos alimentos. Bueno, ya tenemos ahí nuestro gel. Y si necesitamos volver a llenar nuestra bolsa, pues con gran facilidad vamos a hacerlo. Y nos va a resultar práctico, cómodo, sencillo, agradable esta técnica de envasado. Muy bien. Vamos a llenarla bien para que nos quede perfectamente este envase completo. Muy bien. Pues ya tenemos entonces aquí dos. Qué diferencia, ¿verdad? Y así lo vamos a poder utilizar nuestro gel a la hora que lo ocupemos. De manera sencilla y práctica. Vamos a llenar otro ya para que terminemos el programa y podamos mostrarles a ustedes cómo quedaron los geles que hemos compartido. Bien, amigos, pues así terminamos este programa de la sesión de geles para su salud, para su belleza. Hemos compartido tres recetas importantísimas. Que la primera fue un gel moldeador, un gel reductor que nos va a ayudar a eliminar toda la grasita acumulada que hay en las zonas que queremos lucir mejor. Tenemos el gel que es para golpes y conducciones, para ayudar a la circulación, quitar el dolor y fortalecer la mejor circulación en su cuerpo. Y también el gel antiséptico o desinfectante que nos va a servir para mantener nuestras manos o algunas áreas limpias para poder tener mejor cuidado en nuestra salud. Así, hoy hemos compartido con ustedes las tres recetas importantes de gel más la de gel base que usted sin duda le dará un buen uso y obtendrá mejores recetas que las que nosotros le hemos presentado aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Se ha quedado con este material tan hermoso que sin duda usted descubrirá muchas más cosas de las que hoy les he compartido. Gracias por haber estado con nosotros en este programa Armonía, Salud y Bienestar. No se olvide que nos puede escribir al correo electrónico que aparece en pantalla y también ir al YouTube a observar los videos del material que les tenemos preparado cada día. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Armonía, Salud y Bienestar Universidad de Matehuala 17 años, educando para la libertad a través de la libertad La biología es el hotel